Música Hola amigos que tal, Fran Ojalá el que te habla Y ahora con una nueva partida de Call of Duty Ghost Esta vez ya no llevo la... El fusil de Franco Llevo un... No me acuerdo Un fusil de asalto La SMBS Viendo el buen resultado que me dio la otra Con la mira térmica Digo, voy a ponérsela a esta Es un arma de ráfagas Digamos que es la tipe del Model Warfare 3 Ráfagas de 3 disparos Y la verdad que va bastante bien Se ven a los enemigos Poquitos llevan sangre fría Lo que sería sangre fría Ahora no me acuerdo como se llama exactamente aquí Pero no es sangre fría Creo que es incógnito Y bueno, en este mapa Este mapa es muy pequeño Es una estación de tren Como se puede ver Y por cierto Ya esto es baja confirmada a extremo Ya empecé a jugar a extremo Ya... Ya voy a empezar a subir partidas de extremo Aunque eso no quiere decir que no vaya a seguir jugando a básico Por supuesto que voy a seguir jugando a básico Aunque los que me conocen ya saben que no es mi especialidad De hecho, pocas partidas de básico He terminado en positivo Y empecé a jugar a extremo Y digo, coño Ya empiezo a terminar las partidas en positivo Sobre todo en baja confirmada, por supuesto Para que los tíos se muevan Ahí me saco el UAV, digamos Vamos No sé qué pasa Que cada vez que lo pones te matan O sea, como que te pegas una hora para ponerlo Porque te matan siempre Eso, vamos, no falla ¿Ves? Vemos que los compañeros están tirando UAVs Seguimos por aquí Vamos a entrar aquí Nadie por aquí Vamos por aquí Asomarlos Aquí no, aquí no Nadie No No sé dónde están No los veo Mira, ahí va uno Vemos, para los que no tienen el GOES Que recogí una especie de maletín Ese maletín Lo que hace es que te pone un desafío Y si cumples el desafío Que te dice el maletín ese Pues te dan un paquete De ayuda Yo creo que lo he hecho dos o tres veces Hay veces que te tocan cosas muy difíciles Y hay veces que te tocan cosas muy fáciles ¿No? Es aleatorio Aquí estaban estos dos camperos Dos camperos fuera Se me escapa Nadie por aquí Y ahí vemos un satélite enemigo Lo destruimos Casi que me cuenta para la baja Para poner yo el mío ¿No? Casi yo diría que cuenta como una baja Pero para la racha de puntos No para la racha de muertes Ya me da hasta miedo Poner el satélite Porque cada vez que lo pongo Me mata Vamos por aquí Ahí, ¿no? Suelen ponerse mucho en este mapa En la casa que tengo justo detrás de mí La de dos pisos Se suelen poner los francos Esa que se ve ahí El tejado en forma de triángulo Ahí se suelen poner muchísimo Bueno Se suelen poner todos prácticamente Ahí me saco el perrito guardián Mi guardaespaldas Ahí le doy, le doy No le di, no le di, no le di Se me escapa Vamos Míralo ahí Sí le di Sí le di Asoma la cabecita Como voy en racha No me lo voy a jugar No voy a ir Para adelante como un loco Ya, es que no lo vi Dios Venga, vamos 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 a ir a la casa Vamos a ir a la casa esa Vamos a mirar primero Que no estén aquí detrás No, van a estar todos en esa casa Nadie Por aquí Vamos para allá Porque seguro que están aquí dentro Ahí Vaya Y me coincide justo con el palo ese No sé qué buena suerte tengo yo Que Ya me ha pasado alguna partida Coincide el tío con un árbol Coincide con un palo Con una columna Coincide con algo Ahora Ellos sí me dan a mí Claro El arma que llevo Ya dije que era Que era la de ráfagas No, mentira No estoy jugando con el arma de ráfagas Perdón Que me he equivocado Estoy jugando con la 805 Pensé que llevaba la de ráfagas No A ver, a ver Porque basta que vayas a coger la chapa Para que te huelen Ahí Uno Dos Ahí está Ya tenemos perrito Y Vale No sé qué tiene este juego Que cada vez que matas a uno Automáticamente Te matan por la espalda O sea Es como que Tienes que Tienes que matar a uno Mira O sea Chapa confirmada Chapa denegada Tienes que matar a uno Y prácticamente Tienes que darte la vuelta E ir para el lado contrario Del que ibas Porque te va a salir por la espalda No sé Está preparado para que te salgan Siempre por la espalda Parece ser que todo el mundo Se queja de que le pasa lo mismo Que matas a uno Y te vuelva a salir por la espalda El tema del respawn Todavía está bastante mal A veces mueres Y apareces delante del enemigo Automáticamente O sea Mueres Sales Y vuelves a morir Y cantas la canción Pero mira Como mueres Pues exactamente igual Vamos por arriba Por los Ay que no lo vi Míralo ahí Y cuando le iba a dar Me dispara otro Vamos Algunos tíos tienen una puntería Que vamos Como es flipante A ver Míralo ahí Míralo ahí Sí Creo que le di Sí 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 Le di Vale Recordamos que aquí En baja confirmada No son a 100 Las partidas No son a 100 Son a 65 chapas Un fallo también Que hayan bajado las chapas Porque en vez de alargar Las partidas Lo que hace Que las acortan muchísimo Oh mira Un campero Ey Eres para mí Nena Ven aquí Que te afeito Afeitada Ahí está Y bueno Con esto se acaba la partida Ahí se ve como brilla El campero Como un guziluz Y vamos Y le hacemos Un corte de pelo A la medida Bueno amigos Hasta la próxima Hola mi amor ¿Cómo estás? Yo espero que bien Sigo aquí Como ves En esta fría ciudad No consigo dormir Esperando que Te campes en este Es